Ya está aquí el DVD del mayor regalo, que ha quedado fenomenal. No solo tiene la película, sino 110 minutos de contenido extra, con seis historias nuevas de reconciliación, pero lo mejor son los efectos especiales. No lo digo yo, lo dicen los espectadores que ya han visto el mayor regalo y que nos cuentan cómo han recibido una sobredosis de esperanza, porque el efecto especial no queda en la pantalla, sino que te lo llevas dentro. Os animo a llevar la fiesta del perdón a vuestra propia casa y a regalar el DVD a las personas que más necesiten esa dosis de esperanza. A esa persona que no sabe cómo pedir perdón, el mayor regalo. A esa persona que no sabe cómo perdonar, el mayor regalo. A esa persona que no se habla con su padre, con su hermano, con su primo, con su vecino, el mayor regalo. A ese matrimonio que atraviesa una crisis, el mayor regalo. Esto es un arma de construcción masiva que funciona. Ánimo y que la fiesta del perdón continúe en cada rincón.